¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Carlos Torres Elis. Me dedico a la ingeniería civil y al mundo de la construcción. En honor al apellido también de mis padres, puse Servicios Generales Torres. De ahí nace constructora SGT. Tengo la Winger 2019. La tengo hace tres años. Iniciamos primero con lo que es la constructora, que está ubicada un par de cuadras de aquí, dentro de la inmobiliaria. También hemos aperturado la ferretería. Es lo que siempre me ha apasionado. Desde muy pequeño he querido dedicarme a esto. También ha sido una de mis metas tener un negocio propio, que sea grande y brindar tranquilidad, un bienestar a mi familia. La capacidad de la camioneta son 800 kilogramos que carga, pero yo la he puesto a prueba y me ha rendido mucho más. En la situación más extrema en la que he podido contar con la camioneta ha sido en un sitio lejano, inaccesible, puro trocha. La situación más fuerte en la que he podido poner a prueba y para qué me ha resultado de mucha ayuda. Y no he tenido ningún problema hasta el momento de hoy con la camioneta. 10 de 10, 10. Contento, ¿no? Contento con tener mi camioneta, mi bebé, como la llamo. Lo que me gusta es la satisfacción del cliente. Más que todo es eso, quedar bien con la persona que cuenta con nosotros. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, que la empresa tenga una buena imagen, crezca a nivel de otras empresas. Ser una empresa reconocida, brindar una calidad de vida a mi familia. Ahora, esperen a jugar con la mamá. Gracias por ver el video.